Imputa nuevo delito de tentativa de homicidio a Jason Andrés Ramírez Morales, investigado por la muerte del líder comunal Alfonso Hernando Medina, ocurrido el pasado 10 de abril en la capital del Cesar. Este hombre que está detenido por la muerte del líder social el pasado 10 de abril, habría disparado en varias oportunidades en contra de personas que se encontraban en una peluquería ubicada en un sector del barrio Ciudadela 450 años. El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que un juez de control de garantías impusiera una nueva medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Jason Andrés Ramírez Morales, esta vez por su presunta responsabilidad en el intento de asesinato de una persona ocurrido el pasado 18 de marzo en Bachedupar. Este hombre habría disparado en varias oportunidades en contra de la víctima, quien se encontraba en una peluquería ubicada en el sector de la Ciudadela 450 años, ocasionándole graves heridas que obligaron su traslado a un centro asistencial en el que permaneció durante varios días. La identificación de Ramírez Morales fue hecha por la víctima mediante el uso de álbum fotográfico. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Cesar le imputó cargos como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo y simultáneo, con fabricación, tráfico o portes de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Los cargos no fueron aceptados por el procesado. Esta persona fue enviada a la cárcel en el desarrollo de la investigación que se le adelanta por su vinculación en el asesinato del líder comunal Alfonso Hernando Medina, ocurrido el pasado 10 de abril en la capital del Cesar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.